Con mucha alegría autoridades comunales junto a vecinos y vecinas fueron parte del acto inaugural del Paseo Patrimonial del Museo Histórico de Osorno obra en Calle Mata con Bilbao transformándose en un espacio de encuentro para la comunidad donde convive arte, la cultura, la música, el emprendimiento y la historia de la ciudad trabajos cuya inversión municipal superó los 70 millones de pesos fue una actividad en la que se resaltó el arte con la presentación del dúo compuesto por Aliro Núñez y Jorge Vélez y la presentación del artista Osornina Marilyn Bello que encantaron al público que llegó a ser parte de esta actividad en la oportunidad el alcalde de Osorno se mostró feliz de inaugurar un espacio destinado a toda la comunidad resultando de un plan municipal que apunta a potenciar nuestro territorio a través de la promoción del trabajo de emprendedores locales, iniciativa municipal que busca implementar un nuevo modelo de inversión social y económica en espacios públicos culturales